Que vive aquí en la capital, nosotros que estamos aquí en la capital, y no solamente en la capital, en muchos sectores de Honduras estamos así, no es neblina, no está nublado, no crea usted, no es que no ha amanecido, ya amaneció, son las 7 con 38 minutos, lo que sucede es que estamos en un nivel de contaminación muy alto, una densa capa de humo, pues en este momento abraza la ciudad y no solamente la ciudad de Tegucigalpa, sino que muchos sectores de Honduras, don Roy. Don Nelson informaba hace unos instantes, ustedes observaban el fondo o el escenario donde él hacía su reporte profesional, se miraba oscuro como que estuviéramos a tipo 5 de la mañana o ya pegando a las 6 de la tarde, pero no, esto es un momento actual, lo que está pasando, la alta contaminación ambientalista, no solo locales o domésticos, sino que internacionales apuntan que de acuerdo a los estudios, en cuanto a las partículas que sobrevuelan en la capital de la república especialmente, estamos observando, ha llegado a uno de los grados más altos nunca antes en el país, esto siendo el tercero ante China y la India, que son los dos países, también incluido México, más contaminados en el planeta tierra y nosotros estamos lamentablemente en ese registro, son cuestiones de la naturaleza, pero también hay otros factores que se multiplican y también esta semana, si alguien no se había fijado, hace 3 días se reportó que viene el polvo del Sahara, como para tratar de rematar el rollo. Ya están esas corrientes, ya están esas corrientes, incluso la bruma, el humo que nosotros podemos ver en todo el territorio nacional, es debido a esas corrientes que vienen desde el norte, del sur, y vienen y se han estacionado acá en Honduras. Ah, y súmele, súmele los incendios forestales que tenemos en este momento en Honduras, pero más que todo son esas corrientes de humo y súmele que va también el polvo del Sahara. Correcto, que consiste en una masa de aire caliente y seca cargada de partículas de arena que se forma sobre el desierto del Sahara, debido a los fuertes vientos en la región norte de África. La intensidad máxima de estos vientos alcanza entre mediados de junio hasta mediados de agosto, así es que se avisa que también para rematar las circunstancias ambientales, particularmente reitero en la capital de la República, viene el polvo del Sahara, que esto es un fenómeno que se repite anualmente. Por cierto, siempre finales de mayo o durante el mes de junio. Vamos a ver el mapa, nos habían dicho que la semana pasada era de 168, ahora estamos a 300, dice Cencia, en el nivel casi, casi 300. Ajá, y si 168 era catalogado como muy perjudicial, imagínese cómo estamos ahorita. Estaba a 168 hace 4 o 5 días, 168. Ahora la diferencia es, en cuanto al grado de contaminación tóxico, es, usted mencionó algo, Cencia nos decía. Peligroso, el aire que hay ahorita en Santa Lucía, que hay en todo el territorio nacional, porque si usted puede ver el mapa, pero sobre todo Santa Lucía, aquí en Francisco Morazán, usted va viendo en el mapa cómo se mueve el grado de contaminación, ahí usted ve los valores, los números. Y si yo le decía, la semana pasada, en los estudios de todas las universidades, incluso aquí el detector que tenemos, decía que 168 era perjudicial, estamos en una contaminación histórica, en un nivel de contaminación histórica en Honduras. El índice de la calidad de aire es de 364, se puede imaginar usted, se puede imaginar el índice de calidad de aire, 297, ¿dónde? En el rincón, en el rincón, y aquí Cencia, en la capital, Tegucigalpa. Ah, sí, 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 es cierto. El rincón está en mediaciones de la alcaldía. 297, esa es la calidad de aire, eso que usted mira ahí, ICA es la calidad de aire, ¿verdad? Índice de calidad de aire. Anda por la banda. O sea, mire, si usted, la contaminación es de 297 partículas contaminantes, ¿y qué tienen estas partículas contaminantes? Como monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, hidrocarburos, material particulado, lo cual es grave para las patologías del sistema circulatorio y respiratorio en la población. Otro sector de la capital, Miraflores, 217. ¿Cuando dice Miraflores, se refiere a la colonia? Sí, la colonia Miraflores. Una de las más... Váyase por el Cimarrón, César. Ajá, Miraflores. ¿Por el Cimarrón? Ajá. Ok, son los tres puntos más afectados. Tenemos el rincón, Miraflores y Santa Lucía. Santa Lucía. Lagodoy. Ah, Lagodoy también entra en este recuento, 196, el índice del aire. Ya van a avisar, indiscutible, no va a haber vuelos hoy desde Tegucigalpa, los vuelos regionales. Vamos a estar monitoreando la situación de los pueblos. Casualmente, porque Lagodoy está ahí enfrente del aeropuerto Toncontini, es uno de los territorios o zonas, sectores de la capital más contaminados, por consecuencia habrá problemas con las salidas. Es que usted va a viajar o algo, primero tome en cuenta, estar pendiente de la información que se oficialice a través de contingencias y de metrología del aeropuerto para que usted esté prevenido de que puede quedarse varado hoy en la capital de la República. 297 en Santa Lucía, el índice de calidad de aire, mucha atención. Esto lo hemos catalogado como último momento. Si usted no tiene nada que ir a hacer a la calle, manténgase en su casa, manténgase en un lugar donde no pueda perseguir todas estas contaminantes que hay en el aire. Pues si de repente cuando el aire, cuando ya entra a la casa, pues tiene algún modo de filtración y esto nos ayuda a estar un poco seguros. Los síntomas, los síntomas que usted puede experimentar si se expone a la bruma, incluye irritación en la garganta, secreción nasal, dolores de cabeza, dificultad respiratoria y en casos más graves puede haber un desencadenamiento de episodios de asma. Puede darle asma o puede sentir los síntomas, ¿no? Entonces si usted no tiene nada, nada que ir a hacer, mejor quédese en la casa. Es cierto que hoy las mamás queremos celebrar, pero es que mire que Santa Lucía, que está, como decía Ceci, aquí en exteriores, Santa Lucía está alrededor, hay bosques, sí hay bosques, pero es que esta contaminación es del aire total. Y de Santa Lucía que es uno de los destinos apetecidos para el fin de semana. Para celebración y todo. Cumpleaños Santa Lucía, aniversario Santa Lucía. O de Ángeles, Ojoona. Está estresado Santa Lucía, Ojoona. O sea, quiere casarse Santa Lucía, va a celebrar el divorcio Santa Lucía. Hoy no se puede hacer nada. Hoy está Cantarrana. El nivel de contaminación es alto. Cantarrana es igual, que queda, a ver, 17, 21 kilómetros de Santa Lucía. Y está Valle de Ángeles. Y si usted sale, pues protéjase con su mascarilla, ¿no? O Ojoona City también. Protéjase con su mascarilla, busque un lugar, pues, donde no pueda estar tanto al aire libre, exponerse. Si usted tiene alguna afección, pues mejor que no salga, es lo adecuado. Pero si usted, yo no soy nadie para decirle, quédese, pero si usted es una persona sana, que no padece de nada, pues, ¿verdad? Es que hay una gente que no tiene nada que hacer en la calle, pero se inventa alguna vaina para salir. No le digo, está deprimido, se va. Se va a la calle. Se va para la calle, está alegre, se va. Una mala mirada que tenga en casa. Hacemos un llamado a la población en esta noticia de último momento. La calidad de aire que respiramos en la capital de la república es altamente contaminado y peligroso. El nivel que usted mira en pantalla de 297 representa el índice de la calidad de aire en Santa Lucía. En el rincón tenemos 297, ¿verdad? En Santa Lucía era más de 297. También en Miraflores, en Santa Lucía es la peor, 364. Vaya. Este número da miedo, da miedo, pero es lo que está sucediendo. Mire la contaminación, estas corrientes de aire, donde se nos viene el humo no solamente de Sur, América, sino que de otros continentes. Estamos en un nivel muy alto de contaminación. Usted tenga toda la precaución necesaria, toda la precaución necesaria, más si tiene un problema ya establecido de salud, si tiene una condición de salud. Algunas medidas son usar mascarilla, las mismas que usábamos cuando el COVID, la N95, la KN95, evitar la exposición al aire libre puede contribuir a disminuir estos efectos perjudiciales de la bruma. Estas simples acciones que yo le estoy dando ahora le pueden ayudar, le pueden ayudar. Ya le he comentado a usted que tal vez en la casa, en el lugar cerrado donde estamos hay un filtro, ¿no? Un filtro para este aire y así no podernos enfermar, don Roy. Así está la situación, señoras y señores. ¿Había visto usted, don Roy, en la noticia, en el acontecer noticioso, en su experiencia, esto que estamos viviendo ahorita? Antes, no, no. Lo mirábamos las noticias en México, ¿no? México siempre ha sido uno de los, México, el Distrito Federal, ahora Ciudad México, está haciendo la misma vaina. China, la India, ya lo apuntamos, algunos países del Afganistán, por ejemplo, en el Oriente Medio, padece de este problema. España lo ha podido superar con algunas políticas ambientalistas que le han funcionado preventivamente con el paso de los años. Han sido bastante aplicados en ese sentido, así es que nosotros, en vez de solo manejar registros, es como las estadísticas de muerte. Aquí solo se anuncia que murieron tanto, que aquí, que ya, y ese estado de excepción. Pero las acciones reales, consecuentes, vitales y responsables, necesarias, son bastante limitadas. Así es con el asunto ambiental también, ¿verdad? Porque solo está contando que se incendió por la tira, que se incendió por allá. Con eso nos arreglamos el problema, solo son estadísticas, nada más. Alerta por aire contaminado, último momento. Estaremos más adelante tocando este tema tan importante. Ya amaneció, no crea usted que está oscuro, no, ya amaneció. Son las 7 de la mañana con 49 minutos y estaremos más adelante dándole más información y viendo los niveles de contaminación que hay en diferentes sectores. Vamos, don Roy, seguimos con estas informaciones de último momento.